Para la edición número 13 se instaló el consejo editorial de la revista Esencia, integrado por representantes de la comunidad universitaria, del bachillerato general y bachillerato vivalente. La revista Esencia es una colaboración entre la dirección de comunicación y enlace con la comunidad universitaria principalmente. A través de las y los estudiantes tenemos la oportunidad de hacer llegar al resto de la comunidad ese quehacer universitario que se formula desde esta casa de estudios. Como parte de la revista Esencia podremos encontrar secciones en las cuales se expongan temas de avances científicos, creación UG, voces y reflexiones, entre otros. Esencia para mí es un proyecto muy importante porque me ayuda a reflexionar sobre lo que realmente es la universidad, no solamente la parte que debemos de estudiar, sino la parte universitaria, la parte que nos da esa esencia que somos como personas, la parte de saber, reflexionar y decir quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos hacer. Dejar nuestra huellita en la universidad para mí es eso ser Esencia, una parte de mi huellita. Voy a escribir un artículo sobre cómo es pasar de la virtualidad a la presencialidad y viceversa. Yo creo que Esencia cumple con esta parte de difundir el quehacer universitario a través de artículos de toda la comunidad, docentes y también alumnos. Entonces, formar parte de Esencia para mí es formar parte del quehacer universitario en esta sección de difusión. Aprovecho este espacio para invitarles a que consulten los números previos a través de la página oficial de la revista Esencia y esperen nuestro siguiente número.